Muy bien, mis amigos de Click Itapema. Estamos aquí con una gran luchadora de taekwondo, mi amiga Ana Julia Nespolo. ¿Todo bien, Ana? Todo bien. Me conte, Ana, ¿cómo estás haciendo los treinos? ¿Cuánto hace que tú estás haciendo taekwondo? ¿Cuánto hace cinco años que estoy haciendo taekwondo? ¿Quién es tu profesor? Es el profesor Ney. ¿Y tú ya participaste de algunos eventos? Porque estoy viendo que ahí hay tres medallas, una, dos doradas. ¿Y esas medallas fueron cuando ganas? Esta aquí fue un primer campeonato, yo no me acuerdo cuando fue. Esta aquí fue el Catarinense, que fue el día 4 de junio. Y esta aquí fue el Mega Open. El Mega Open es el mayor campeonato de taekwondo de Santa Catarina. ¿Y con cuántos participantes fue ese campeonato? Más o menos. Fue más de 200. ¿Más de 200 personas participando ahí y tú ganaste una medalla de oro? De plata. Ah, de plata. Y este ahora, tú estás por viajar para... Fortaleza. ¿Y qué que ten lá? Va a tener un campeonato brasileño. El Catarinense me garantió vaga, lá para el brasileño. Y ahí va a acontecer de 16 a 20. 16 a 20 de agosto, va para Fortaleza, participar, representar a Itapema. Qué orgullo, ¿no? Sí. ¿Y qué tú esperas, digamos, de este campeonato, que tú vas a participar ahí? Porque seguramente tú vas a tener que luchar con personas de otras ciudades también, ¿no? Sí, va a ser de todo el Brasil. Y yo estoy un poco nervosa, así, para ir para allá. ¿Por qué? Da una... Mira... Frío en la barriga. Sí, da una presión cuando tú llegas al negocio y entras al gimnasio, ya comienza a ficar con una presión muy fuerte. Ahora, me dice una cosa. Esa presión que se siente fuerte cuando uno está comenzando a luchar, se pierde, ¿no? Mira, este aquí que sucedió, lá en el Mega Open, la primera lucha, yo gané. Só que la segunda, yo comencé a ficar muy nervosa y ahí acabó que yo me desconcentré y quedé en segundo lugar. No importa, pero lo importante es competir, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ahora tú vas a Fortaleza el 16 de agosto a 20, va a tener de todo el Brasil, y tú estás en la categoría infantil hasta 30 kilos, ¿no? Sí, hasta 30 kilos. Y cuántas personas de aquí de Itapema van aproximadamente, tú sabes o...? Sí, más o menos cuántas van, van 7 personas. 7 personas, así que van a participar ahí en agosto. Y cuál es la expectativa de este gran torneo lá en Fortaleza? Mira, la expectativa es ganar. Y va a venir con una medalla de oro nueva. Sí. Entonces, ahora, vamos a dejar una mensaje para quien que nos está asistiendo ahí, para que te dé una fuerza ahí para participar de ahí. Yo quería dar un beijo para el profesor Ney, que siempre me ayudó en los treinos y que siempre estuvo conmigo así. Entonces, te desejamos mucha, mucha suerte y que el próximo torneo que va a ser en agosto, cuando tú vuelves, vengan con la medalla de oro y vamos a hacer más otra materia para divulgar tu trabajo, que es un trabajo muy importante, ¿no? Porque a tu edad, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 10. Há 10 años que estés ya entrenando en Taekwondo, no es fácil, porque no hay muchas personas que gustan de ese esporte, ¿no? Y como tú consiguió gustar de ese esporte? Cuando yo entré en la escuela, había un montón de gente que entrenaba ahí. Entonces, yo vi y tocó así, entonces, yo comencé a hacer el treino. ¿Y gustó y hasta ahora va a comenzar ya luchando hace tiempo y ganando medalla y va a seguir para la vida toda? Sí, es lo que yo quiero. Qué bueno. Bueno, primero te felicito por esta importante medalla que tú ganaste. Y te deseo mucha, mucha suerte. La equipo de Quilquitapema también te desea mucha suerte en agosto, en Fortaleza, y que vengan con más medallas de oro. Bueno, muchas gracias y suceso, mi querida. Muchas gracias. Y ahora me contaron que también tiene un luchador nuevo aquí en la casa, ¿verdad? ¿Quién? Venga, 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 venga aquí. ¿Mas tú estás con vontade de hacer taekwondo? Nem un poquito. ¿Por qué? Porque yo soy preguiçoso. ¿Cómo es su nombre? Arturo Miguel. ¿Casado? No, Arturo Miguel Nespola. ¿Mas tú es casado? Sí, no, solo él. ¿Ela es casada? No, no. Pero tú, al menos así. Entonces así. Vamos dejar un beijo para los padres también, ¿eh? Vamos nombrar, hablar los nombres de los padres, de la madre. ¿Y vamos dejar un beijo para ellos? Un beijón para mi padre, Vandy, y para mi mamá, Julie. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un beijo para mi mamá y un beijo para mi papá. A Mike hace unos bolos muy ricos, ¿no es verdad, ¿no? Sí. ¿Y dónde vamos conseguir esos bolos? ¿A qué número de teléfono? ¿Tú lembras? Sí. 4-7-9-9-2-5-6-5-4-8-9. Los bolos de Julie son una delicia. No perca. Y ya pueden mandar mensaje ahí, que Click Itapema está mandando un presente para ustedes también. Un beijo grande para todos y suceso para ustedes dos. Un beijo también para todo el mundo que está viendo allá. ¡Es verdad!